a veces creo que ubisoft hace bugs en vez de juegos yo sé que no es fácil hacer juegos pero en serio que se empeñan en cagarla y es que si hablamos de ubisoft siempre sale el tema de los bugs y hay algunos que dan un chingo de miedo hay muchos juegos que ha producido ubisoft con el paso del tiempo y pues si algunos han tenido ciertos errores principalmente la saga de sus inscrit así que pues en este canal subimos de fondestroyer y fondestroyer no es la excepción si eres un jugador frecuente te habrás dado cuenta que el juego está plagado de bugs y glitch y si no lo juegas pues que estás esperando que aún con todo y esto es un muy buen juego pero ya hablando en serio yo creí que me iba a tardar mucho con este vídeo porque creí que tardaría mucho en encontrar bugs en el juego pero no hay bugs que no se notan pero hay otros que te hacen imposible la partida y por suerte estuve grabando bastante de las partidas que estuve haciendo y pues en una que otra si me alcanzaba a tocar un bug y aunque han estado corrigiendo muchos de estos bugs algunos todavía andan por ahí y es por eso que quise hacer este vídeo porque algunos son muy divertidos y otros muy curiosos así que esta va a ser una nueva sección en el canal aún no tengo el nombre para esta sección pero creo que le voy a poner bugisoft ya sé qué originalidad el primer bug con el que me topé fue en una partida contra nathan y en serio que fue bastante molesto y es que este bug también lo tienen otras cartas como tim y meca que lanzan dos proyectiles al mismo tiempo y pues eso me agarró de sorpresa cuando lancé las ratas y este es el más livianito de hecho todavía hay unos cuantos bugs bastante más estresantes como por ejemplo este este es uno de los glitches más raros que he visto en el juego de hecho es la única vez que me ha salido ya no me ha vuelto a salir nunca más y aquí la cosa se empieza a poner fea cuando aparece bebé medusa porque bebé medusa se deshace de todas las ratas y yo pendejamente quiero controlar a bebé medusa pero controlo a la víbora aquí es donde se pone feo porque cuando le da la víbora saca otra víbora que saca otra víbora y así se la pasa hasta que me tumban el teléfono si esa partida estuvo bien fea la verdad me me fastidie me fastidie en ese momento este es otro que me causó bastante risa al momento de que lo vi porque pues cuando yo pongo a kenny cyborg para controlar a kenny uni resulta que el control mental no funciona bien del todo y pues pasa lo que están viendo ahorita resulta que tampoco se mueve pero cuando activa la habilidad de están de las muchas lunas lo mata o sea si lo había controlado pero no se había puesto azulito como como se acostumbra este es uno de los errores más frecuentes en el juego de hecho me han pasado varias veces no solo una vez así que te lo puedes ir encontrando cuando estés jugando alguna partida en este tenemos una situación bastante curiosa porque tenemos una carta que se bugea completamente y se queda estática aquí yo estaba utilizando bebe ucanera para pues frenar a ese caca de perro y luego aquí el contrincante lanza el gallinero entonces dije de aquí soy dejé libremente a bebe ucanera para que caminara y se adelantara sobre los gallos pero resulta que el rival quería sorprenderme con las palomas y aquí se pone la cosa bastante divertida porque las palomas no hicieron nada nada más se quedaron ahí estáticas y bebe ucanera pues se las cargo a la mayoría después de que bebe ucanera pues murió ya no saqué otro tirador para deshacerme de las palomas pero pues no era necesario porque pues miren miren las palomas ahí se quedaron no se movieron para nada ahí tenía Sharon pero pues no quería sacarla porque costaba cuatro y pues iba a gastar mucho mucha energía de hecho ahorita ahorita el rival este desesperadamente saca a Dougie pero pues en ese tiempo se paraba a Dougie con Sally o con Iken o con cualquier asesino le daba un golpe y lo mataba dependiendo de que Dougie también ya hasta al final se murieron las palomas cuando pues activé la habilidad de Stan y pues se murieron este bug más que nada fue un error de los desarrolladores porque intentaron bufear la carta del imperpulsor y lo que hicieron fue desbalancearla bastante porque la carta pues en vez de pegar lo que era o aumentar la velocidad de lo que era como quien dice como que lo cuatruplicaba porque yo lo probé en uno de mis vídeos de hecho el vídeo está ya viejillo ya tiene como un año perdón en el full hd pero pues aquí utilizaba el hiperpulsor y con el puro kenny cyborg logré destruirle un teléfono sin ningún problema y el kenny cyborg ya tenía poca vida de hecho ahorita este que se acerque cleit garfield es cuando sacó a kenny cyborg y ahí es cuando utilizó el hiperpulsor aquí pues este hiperpulsor duró muy poco así porque tanto así como lo pufearon entre comillas lo arreglaron al instante creo que al segundo día de que lo hicieron o sea no duró mucho y si era bastante fastidioso porque cualquier carta te podía tumbar una barra así que pues este era uno de los bugs más más fastidiosos el siguiente bug me causó bastante risa porque me recordó a una canción de robert williams donde no se podía mover y lo mismo que aquí le pasó a caca de perro y este bug ya lo he visto antes de hecho antes teníamos un problema cuando pues liberábamos una carta atrás del niño nuevo ahí se quedaba estática no se movía pero pues en esta ocasión caca de perro como que hace el intento de caminar pero pero se queda ahí el güey o sea no se mueve y es lo que me causó risa de hecho no sé si poner el vídeo aquí porque el copyright me va a joder bastante así que posiblemente no 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 lo ponga si lo quieren ver lo tengo en mi página de facebook ahí lo pueden ver no está muy bueno pero en medio risa bueno hasta aquí le voy a dejar el vídeo la verdad que bueno hasta aquí le voy a dejar el vídeo la verdad tenía ganas de hacer esto pero tenía otra visión quería hacerlo con un poquito de gracia pero pues por tiempo y por mi computadora asquerosa no no pude hacerlo como yo quería pero espero que el vídeo sea de su agrado es como un piloto esto así que hasta aquí le voy a dejar el vídeo no se olviden de pasar directamente a la comunidad de fondestroyer en el link que les voy a dejar la descripción del vídeo para que pues ya saben se ilustren con un poco de conocimiento y pues hasta aquí le voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado y pues este es un piloto a ver qué pasa sin más que decirles hasta la próxima